¿Cuál es su objetivo en la vida? Uno tiene que tener muy claro cuál es su objetivo en la vida. O sea, conozco mucha gente que se ha pasado la vida tratando de generar un negocio lo más grande posible, de ganar mucha plata, y por ahí llegan a, no sé, tienen 40, 50, 60 años, y te dicen, la verdad que me equivoqué, porque pasé mucho tiempo en mi negocio, mucho tiempo haciéndome mala sangre, hice plata, me fue muy bien, pero la verdad es que no le dediqué tiempo a mi familia, cuando trabajaba no la pasaba del todo bien, entonces me parece que la pasión tiene que ver con no olvidarse qué es lo que uno, por qué uno está para emprender, y no es para conseguir logros económicos, sino que es para realmente realizar un sueño y con la gente que vos querés. Vine a Rosario, a la experiencia en Débora, a contar un poco mi caso, mi historia de emprendimientos, pero por sobre todas las cosas a tratar de inspirar, a tratar de que aquellos que tienen una idea y tienen ganas de llevarla a cabo, puedan dar ese salto y animarse a hacerlo, y los que están haciendo algo ya, sepan que, bueno, que es un camino viable, que es un camino posible, que hay otra manera de ganarse la vida, que no es trabajando para una empresa o trabajando en el Estado, sino que hay una opción que es crear tu propio trabajo, generar tu propia empresa, tu propio emprendimiento. Yo empecé a los 16 años con algo muy sencillo, vendía stickers, calcomanías a las librerías de mi barrio, y ese fue mi primer trabajo. Después trabajé un poquito en relación de dependencia, en el rubro de imprenta y de computación, y después ya me picó el bicho de querer hacer mi propio proyecto, y con un amigo armamos una empresa de servicio técnico, que la tuvimos durante 8 años, y de eso saltamos a Internet, hicimos una compañía de riesgo crediticio y herramientas de pago, que se hizo bastante grande y recibió mucha plata de inversores, después nos caímos, pasamos la crisis, echamos un montón de gente, nos volvimos a levantar, llegamos a equilibrio, fuimos rentables, vendimos la compañía, en el medio creamos otra compañía de servicios de marketing online, más que nada para clientes en Estados Unidos, en el medio y un poco jugando, creamos un sitio para compartir experiencias gastronómicas, que se llama Guía Olio, y que lo hicimos jugando, y con el correr de los años vimos que crecía muchísimo, y después tuvimos que inventar un negocio atrás de eso, para poder sostenerlo, porque insumía muchos recursos, y lo que trato normalmente es eso, de estar en cosas que me interesan, que me divierten, que me motivan, me levanto todos los días y pienso, bueno, estoy haciendo lo que realmente tengo ganas de hacer, y si pasan muchos días que me hago la pregunta y la respuesta es no, trato de ver qué cambiar. El mensaje que yo traté de dar principalmente es que, lo importante, lo más lindo de ser emprendedor, es que podés tener un cachito más de control sobre eso, que para mí es lo fundamental en la vida, que es el tiempo, o sea, ser emprendedor te da de alguna manera una herramienta, para tener un poquito más de control de lo que haces con tu tiempo, porque pasamos mucho tiempo trabajando, o digamos generando, tratando de resolver nuestros problemas de cómo vivir, entonces con los emprendimientos lo que pasa es que, vos sos un poquito más dueño de eso, y podés elegir cosas, podés elegir qué proyecto hacer, qué proyecto no hacer, pero por sobre todas las cosas con quién trabajar, y en eso puse mucho énfasis, porque para mí lo más importante es con quién compartís tu vida, con qué personas, si al final estás en un ambiente donde trabajás con personas que no te motivan, que no te divertís, que hay mala onda, y la pasás mal, y eso es por ahí el 80% de tu tiempo, entonces siendo emprendedor tenés la posibilidad de hacerlo, igual muchos emprendedores se meten en un camino donde se rodean de gente que no están contentos, entonces también dije como, piensen bien con quién se asocian, piensen bien con a quién contratan, yo trato de contratar gente que después me gustaría estar con ellos, que siento que me voy a divertir, que me voy a reír, que vamos a ir a una reunión y la vamos a pasar bien, porque se trata un poco de eso la vida, y después te puede ir un poco mejor o peor económicamente, pero la verdad es que el objetivo de uno es disfrutar, es pasarla bien, entonces a veces hacemos ese camino medio raro, donde tratamos de maximizar el dinero que ganamos, y eso después no te compra la felicidad.